bueno hola hola cómo están hoy vamos a filmar un videíto para las que ya tienen las máquinas y para las que le están comprando y bueno este es un mes especial es un mes de octubre acá en argentina es día de la madre y muchas preguntaron por los kits de los tratamientos anti-age y bueno para contestar algunas preguntas y después paso a mostrarles cómo hacer un buen tratamiento para levantar todo lo que son los párpados bueno les cuento yo soy Majo Petemonte soy distribuidora soy representante de la marca me pueden consultar cualquier duda que tengan y la vamos a saber contestar para las que consultan a ver qué kit van a necesitar o quieren tratar algo específico por ejemplo hoy vamos a hablar de esta maquinita que es la galvánica facial esto para qué le sirve si vos tenés signos de consecuencias de envejecimiento por ejemplo un signo consecuencia del envejecimiento por ejemplo cuando tenés el párpado caído que se pone así que es como que se duerme sobre tu ojo verdad cuando tenés muy marcada las arruguitas que tenemos acá alrededor de los ojos o cuando haces de raíz y se enmarcan demasiados y no no vuelven a quedar la piel estirada o la línea de acá alrededor de los labios verdad del naso geniano la comesura de los labios que parece que se nos queda una sonrisa así como triste que otras bueno las arrugas que todas las conocemos las manchas la no definición del contorno del rostro todos esos son signos son consecuencias del envejecimiento con esta maquinita con esta galvánica vamos a poder tratar esas consecuencias desde la casa la tecnología son para usar en casa ahora si vos tenés un spa y querés usarlo en el spa vas a dar un tratamiento que como como profesional no tenemos nada en la mano que nos pueda dar este tipo de tratamiento porque porque una vez que ya penetra la fórmula del anti edge que se llama edge lock no vuelve a que ese signo que hemos tratado no vuelve a aparecer porque es una fórmula que es inteligente por ejemplo si hay alguien que tiene manchas y que tiene arrugas y que tiene flacidez entonces va a equilibrar va a buscar el equilibrio entre bajar la expresión de las manchas subir la expresión para que el cuerpo produzca colágeno elastina entonces como que busca un equilibrio eso es lo que hace la fórmula del edge lock y para eso vamos a utilizar esta maquinita lo único que hace es hacer que los productos penetren más profundamente esta maquinita viene con los geles que uno es para limpieza verdad y va a ser una apertura de piel aparte bueno yo ya he sacado si tenía algún resto de maquillaje o no y como se pone ahí solamente un se pone un pedacito un poquito miren apenas se va a poner y voy a poner de esta manera verdad alrededor de la zona que yo quiero tratar en este en este vídeo vamos a hacer solamente la parte de contorno de ojos entonces voy a poner en el programa 1 verdad y voy a hacer contacto con la maquinita cada cinco segundos va a hacer un tip que me va a indicar que está funcionando y voy a trabajar de esta manera sin apretar sin sin hacer sin hacer fuerza sin hacer este ningún movimiento extraño solamente desde el lagrimal que lo agarre bien y vamos a aprovechar en levantar y ahí vamos a retener un poquito vamos a ver cómo esto hace que el párpado levante y cambie toda la mirada vamos a hacer de un ojo y del otro yo le voy a mostrar entonces bueno esto es el tratamiento que podemos hacer con este tipo de tecnologías por ejemplo si vos tenés la maquinita en tu casa verdad lo que vas a tratar son tus signos de envejecimiento por ejemplo si tenés la comezura abajo que vas a hacer lo vas a bajar y lo vas a mantener un poquito ahí y vas a levantar para que esa sonrisa que está triste se vuelva a levantar entonces acá vamos a pasar que todo lo que es la el cabezal por el párpado bien arriba lo que va a ser esto es una apertura de la piel y va a limpiar todo lo que tengamos sucio en esta zona de la piel va a hacer que la expulse verdad entonces es muy fácil por ejemplo si vos tenés si te gustaría tratar todo lo que es el contorno del rostro vas a hacer lo mismo vas a poner el gel verdad y vas a tratar todo lo que es el contorno del rostro que vas a hacer lo vas a llevar hasta acá hasta atrás y vas a tratar a hizo no hizo pipipip entonces qué va a pasar acá voy a retirar todo lo que es el resto de este gel y voy a voy a retirar todo lo que es el exceso de este gel voy a limpiar la máquina ven que la voy a limpiar para sacar el resto del gel y voy a poner el otro que ésta si tiene la fórmula anti-age voy a poner de la misma manera un poquito porque es para tratar solamente esa zona si es la que más te preocupa voy a poner el programa número 2 y voy a poner de nuevo acá entonces voy a hacer de la misma manera qué vas a tratar acá el párpado todo lo que son las ojeras lo que pasa que cuando vamos cumpliendo en dos años y vamos envejeciendo la piel se va aplanando qué significa que se va aplanando que hay pequeñas fibroblastos que se llaman que es lo que mantiene la tercidad de la piel se van envejeciendo y es como que se van acostando entonces por eso nuestra piel es como que se aplana y no tiene esa misma firmeza que cuando tenemos 25 años acá qué voy a hacer voy a levantar este párpado que está dormido que está caído lo voy a hacer bien por acá por arriba para que levante este este programita tiene dos minutos o sea que voy a ocupar tres minutos por cada por cada ojo no compartamos los minutos entonces para que trabajemos bien cuántas veces a la semana puedes hacer esto y si tienes este problema de párpado caído yo te diría que lo hagas durante dos veces a la semana en un mes y tu mirada va a ser otra entonces voy a tener un ratito ahí para que levante bien 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 verdad la máquina ya viene con estos geles no los tienes que comprar aparte si es que la vas a comprar por primera vez y es muy fácil de usar lo único que tienes que tener en cuenta que tengas los dedos bien asentados acá en la plaquita de cromo de atrás de la máquina no duele no pincha no te hace nada la máquina y tampoco te hace nada si la tenés guardada en el cajón entonces tenés que aprovecharla y usarla cada 10 segundos va a hacer un pip y va a avisarse de que está trabajando es muy suave la zona tiene que estar bien humectada y no sé si ustedes lo van viendo pero yo ya me veo la ceja más arriba que la otra cuando yo empecé a usar esta tecnología uno de los signos que yo tenía era que el párpado estaba muy caído voy a ver si les pongo la foto en el vídeo para que ustedes vean cómo estaba mi párpado bueno y ahí está dos minutos y listo ahora miren cómo este párpado está más arriba que ésta realmente funciona y si la tenés en tu casa usala usala porque no hay otro tratamiento que se parezca y que no se vaya a las a las horas sino que mañana va a estar mejor y mejor y mejor y ese párpado que estaba caído no va a volver a estar nunca más caído entonces otro tratamiento si tenés la galvánica y tenés todo lo que son arruguitas alrededor de los ojos o las arrugas alrededor de los labios o alrededor de acá del nasogeniano en la frente en todo lo que es el entrecejo hay otro otro este tratamiento también que lo vas a hacer con la galvánica sacas el cabezal lo cambias y vas a usar una cremita que sale que es el line corrector que también te llega en el kit pero lo vamos a dejar para otro videito así que bueno muchas gracias y espero que les sirva la información y 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